Le he robado la teoría a Jorge Iglesias de que lo que vaya a pasar, lo que vayamos a ver este fin de semana en Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, va a determinar el Mundial de 2022. A ver, sé que no estamos en la primera mitad del Mundial, sé que queda, pues, todavía 13 carreras, lo cual son una cantidad de puntos barbarísimos, son casi 300 puntos, o sea, naturalmente que todo puede cambiar y naturalmente que todo va por rachas y después de Australia vivimos por muerto a Red Bull y a Verstappen y ahora los damos como absolutos ganadores. Pero, recordemos que en el mes de julio tenemos cuatro carreras, tenemos el primer fin de semana del 1 al 3 directamente, Silverstone, back to back el fin de semana consecutivo con Austria, luego semana de parón y luego el cuarto fin de semana de julio es Francia y luego Hungría. ¿Qué implica esto? Que muy probablemente, esta teoría se la roba a Jorge, muy probablemente no vaya a haber desarrollo entre carreras. Cosas mínimas, cosas mínimas sí que habrá. Pero muy probablemente los próximos 104 puntos, 25 por cada una de las cuatro victorias, más cuatro por la vuelta rápida, los próximos 104 puntos que se reparten en apenas el mes de julio se van a determinar por el rendimiento que veamos este fin de semana. ¿Por qué digo esto? Porque Mercedes dice que trae muchas mejoras para el marsopeo y que esperan estar más cerquita de Red Bull y de Ferrari, también por un asfalto mucho más liso y sin tantos baches que lastra al W13. Y Red Bull, crucialmente, ha anunciado un super paquete de mejoras para Silverstone. Entonces, lo que va a pasar probablemente, y antes de ver cómo va a ser el devenir de estas cuatro carreras, es que este mes de julio va a determinar definitivamente la batalla por el Mundial. A ver, el Mundial ahora mismo se ve así, ¿no? Son 175 puntos para Verstappen, 126 para Leclerc. Es que son, claro, son 49 puntos, ¿no? Entonces, tiene que pasar una carambola terrible para el dorsal número uno para no salir líder del Mundial en julio, ¿no? Pero, si sigue esta racha de aquí, que es victoria, 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 son seis en nueve, si sigue esta racha así para Verstappen, es que va a dejar casi sentenciado el Mundial y va a llegar el momento en el que el parón de agosto, equipos como Ferrari o Mercedes, digan, ya está, dejamos de desarrollar este coche, nos centramos en 2023 porque ya no tiene sentido, ya es irrecuperable. Si por contra, Ferrari puede encontrar una fórmula mágica, dejar de cometer errores, ser muchos más sólidos, pueden acercarse y convertir estos 49 en quizá, no sé, 28, 25 puntos, idealmente por debajo de una distancia de un gran premio y se te reengancha en la lucha por el Mundial y todo lo contrario, y se te zarzan Red Bull y Ferrari, ¿no? Si Checo Pérez quiere tener alguna opción de Mundial, tiene que empezar ahora a recortar. Si Carlos Sainz quiere o acercarse a su compañero de equipo o tener alguna esperanza de luchar por este Mundial, tiene que ganar alguna de estas próximas cuatro carreras de Gran Bretaña, Austria, Francia y Hungría. Sí o sí, es que ya no queda más remedio y este mes de julio va a ser, por eso yo creo, un mes muy frenético donde van a pasar muchas cosas muy consecutivas, son muchas carreras juntas, muchas qualis y lo he dicho, va a haber mucha información muy consecutiva, no podremos pasar página de Silverstone y ya iremos a Austria, se acumulará la racha luego con Francia y Hungría y luego nos vamos al parón donde no se puede desarrollar el coche, tienen que cerrar la persiana de las fábricas tres semanas y hasta Bélgica no se puede desarrollar el coche, entonces quizá, y luego Bélgica tienes el triplete con Países Bajos e Italia, o sea, quizá el coche que llegues a Silverstone te va a hacer las próximas siete carreras, no sería una locura pensarlo y no sería una locura que pasara, claro, siete carreras de 22 es un tercio del Mundial. Entonces, cuidado con lo que veamos este fin de semana en Silverstone porque no sería raro que las próximas siete carreras vayan a tener un Cali muy parecido del que veamos en Silverstone, por supuesto, cambiará según el circuito, ¿no? Austria es un circuito que solo tiene rectas y Hungría es un circuito que es casi Mónaco, entonces, claro, habrá que cogerlo con pinzas y cambiará el parecer, ¿no? y el devenir de las carreras o la jerarquía de la parrilla en cada una de las carreras, por supuesto. Dicho lo cual, Gran Bretaña tiene un parecido muy importante con Francia, cada vez se parece mucho con Austria y también con Bélgica y con Italia. Los que podemos apartar por el otro lado y hacer circuitos más ratoneros son Hungría y Países Bajos. De esta próxima racha de siete hasta acabar las carreras europeas, porque luego nos vamos a Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi. Y se acabó el año. A finales de noviembre. O sea, no queda tanto. No queda tanto para acabar la temporada, ni mucho menos. Y por eso os digo, amigos, que tengamos un ojo puesto, en especial este fin de semana, a ver esas mejoras de Mercedes, a ver esas mejoras de Red Bull, a ver con qué nos sorprenden en Ferrari, porque eso va a acabar por determinar la lucha del Mundial de 2022, a falta de que luego haya abandonos, haya sanciones, siempre van a pasar cosas, por supuesto. Por supuesto que siempre van a pasar cosas. Pero a bote pronto, el Gran Premio de Gran Bretaña se anticipa como el punto de no retorno, un momento pivotal en las temporadas, ya sea para bien o para mal.